Estamos en el Club de Tejo del Campito, ya que se lleva a cabo una nueva edición de una copa de esta disciplina con distintas delegaciones que vinieron de distintas partes de las provincias de Buenos Aires. Estamos acompañados por Huarte Petreca, que es el Secretario de Coordinación del Municipio, Claudio Yopolo, como representante del Área de Deportes, y Andrea Durañi, que es la Presidenta de la Institución Anfitriona. Volter, bueno, una nueva disciplina acompañando a este club. Bueno, muy contentos de arrancar el domingo así, con la energía que tienen acá en el Campito, en este nuevo torneo, la verdad que cada vez más importante y es un orgullo para nosotros ver cómo va creciendo la disciplina, cómo van creciendo las distintas instituciones, en este caso en el Campito, con Andrea y toda la comisión, con gente que ha venido de toda la región, la verdad que es un orgullo, es una grata sorpresa para las instituciones de Junín que vayan creciendo de esta manera. En este caso, el tejo, que es un deporte que también, a veces lo juega en la playa, pero ellos lo toman de una manera mucho más organizada, más seria, y logran este tipo de campeonatos. Muy contentos de estar acá, la verdad que es la recepción de la gente, la forma que disfrutan todas las familias, y desde el municipio tratando siempre de acompañar en distintas maneras para que el deporte siga creciendo. Así que contentos, Andrea, por el empuje que le ponen, por toda la gente de la condición directiva, y por ver cómo una institución como esta va creciendo cada vez más, desde lo de edilicio, como la cantidad de gente y la forma que se va organizando. Así que, acompañando nuevamente. Andrea, felicitaciones por la organización y todo el trabajo con la comisión. Tengo entendido que esta es la segunda edición de la Copa, Rafa Matera. ¿Cuántas delegaciones y de qué partes vinieron también para participar? Bueno, la verdad, sí, es la segunda edición de un torneo único en Argentina, donde se juega el trío mixto triple modalidad, y la verdad, es todo un desafío. En dos años ha crecido una barbaridad, y apunta a ser un éxito, y una fecha clave, porque ya está agendada en todas las delegaciones de toda la provincia de Buenos Aires y de afuera también, porque ya el año que viene ya vamos a tener de otras provincias también. Así que muy, 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 pero muy contenta. Muy contenta, también de Loma de Zamora, del Triángulo de Bernal, de, bueno, mirá, me voy a olvidar de Bragado, de todo lo que es la región acá. La provincia de Buenos Aires está completa aquí, tenemos gente de La Pampa también, así que, la verdad, muy feliz. Y aparte, es un placer trabajar aquí con el municipio, porque siempre está dando una mano, y a cada problema que tenemos, lo resuelven inmediatamente. Así que estamos felices. ¿Qué más podemos pedir? Nos acompaña el clima, así que estamos bien. Claudio, yo puedo, ¿qué nos podés comentar sobre el acompañamiento que hacen este club y el crecimiento que estás teniendo el mismo? No, sin duda, nada. Felicitar a todo el club, hace un trabajo bárbaro a Andrea, a todo su equipo, y para nosotros es un placer como gobierno estar cerca de ellos, de las instituciones, como nos pide el Intendente Pablo Petreca, siempre estar cerca de las instituciones. Nosotros confiamos en las instituciones, somos defensores de los clubes, de las instituciones, porque vemos el laburo que hacen y, nada, se hace deporte, se comparte, la pasan bien, así que la verdad que felicitarles y para nosotros es un placer. Gracias.